¡Si me digan las vueltas, a mi me guardan! ¡Espera! 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 ¡Uy, sí! ¡Miso! ¡A mi me voy a dejar de borracha! ¡Mira! ¡A mi me voy! ¡A la gente me va a recorrer o no! ¡No, no! ¡Ole! ¡A mi me voy a dejar de borracha! ¡A mi me voy a dejar de borracha! ¡A mi me voy a dejar de borracha! ¡PapáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááaááááááááááááááááááááááááááááááááááQuááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá ¡Socife de la música! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¡Voy! ¡Cuál pese mi chica! ¡Que animal! ¡A la cocina! ¿Qué pasa? ¡Oye! ¡Scusto! ¡Qué pasó! ¡Eh! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Cuidado por la colombia! ¡Cuidado por la colombia! ¡Cuidado por la colombia! ¡Cuidado por la colombia! ¡Que debilidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que lo enseñaba el alto! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¿Si stories para allá! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!